Chucha, ya empezaron a llamar a este poco de degenerado, loco. Ey, ¿qué dice así que el puerco es blanco? ¿Cuál a la mente? Ey, quiero que escuches un par de plenitas, loco, marca. Ey, lárgate de aquí. ¿Tú crees que esta ahí en la emisora? Paga tu payola, perrón. Ocha, ¿quién será ahora, loco? Marco Barcelino, loco. Tengo una plena ahí con el toro, loco. Pa' que la suene. Zumba, loco. Ya la c***. Chucha, pero qué sopa con estos artistas. Tan tiempo de pandemia que quieren todo gratis en el culto. Lárguense de aquí, loco. ¿Aló? Ey, ven acá, gordita. Ponle el puerco a plena y escucha la vaina, loco. Ey, BC, ¿y qué c*** te pasa? Tú no me respetas, loco. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar esos hierros, loco.